Oh, para mí, muchas cosas han pasado, los tiempos, la verdad y el mejor, que despertamos al ver que no nos queríamos. No, 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 no. con mi corazón, de que era para mí, y con toda la ilusión, de que un día tú serás solamente para mí, o para mí, y ahora estás tú sin mí, y te hago con mi corazón, de que era para mí, y con toda la ilusión, de que un día tú serás solamente para mí, o para mí, y por completo, puedo ver, el amor, que un día tú serás de mí, y tú ha llenado tu interior, y por eso es que te vas, alejándote de ti, sin mirar hacia atrás, hacia atrás, pero quiero el corazón, entre ti, porque el tiempo que pasó, pero no se daba guía, la locura de este amor, que un día tú serás bueno, y jamás nunca volvió, oh, 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 oh Nunca más volvió Nunca más volvió Nunca más volvió